Muy buenas noches, yo soy Leynard y esto es Entonados, este programa en el cual tendremos a personas que quieren demostrarnos su talento en el canto y que jamás, jamás pensaron que podrían pisar un escenario en vivo para tratar de deleitar al público y que ellos puedan elegirlos como el ganador o ganadora de esta noche. Quizás tú también en un momento has cantado en algún karaoke, en la ducha o tal vez le llevaste serenata muy románticamente a alguien en un parque. Pues bien, tú también podrías estar aquí, simplemente tienes que animarte y atreverte. Vamos a comenzar el programa de esta noche de esta manera. Y esa fue la participación de nuestro concursante número 2. Vamos a ver qué es lo que dice el jurado luego, pero antes, antes vamos a la mención publicitaria con nuestras marcas auspiciadoras. Muchas gracias por estar junto a Entonados apoyando el talento de los peruanos y las peruanas en el canto que quieren brillar sobre un escenario y qué mejor escenario que el de Entonados. Vamos a darle paso a nuestros jurados para que ellos deliberen y puedan darle sus réplicas, sus consejos, sugerencias o tal vez alguna crítica a nuestro concursante número 2. ¡Adelante jurado! Bueno, muchas gracias a nuestro jurado que el día de hoy está pues tal vez un poco estricto, pero no es el final. No es el final de carrera para el concursante número 2 porque él tendrá una opción para repechaje en el próximo programa. ¿Y quieres saber qué es lo que va a pasar en el próximo programa? Mucha atención. Te sugiero que no te lo pierdas. Puedes seguirnos en las redes sociales y como siempre, un beso a todos y muchas gracias, muchas gracias por estar junto a Entonados. Yo soy Leynat y nos vemos en el siguiente programa. ¡A que boa!